El concejal valdiviano Omar Zabat se unió al comité Doble Vía Sin Peaje, junta encabezada por los diputados de la zona con el apoyo de dirigentes de la comuna, quienes se oponen a una futura posible concesión de una doble vía desde Valdivia hasta San José de la Mariquina. Instalar un peaje significaría que las personas que viven a los alrededores van a tener que estar pagando 30 a 35 años a un concesionario y la verdad es que eso perjudica bastante al bolsillo de las personas que viven alrededor. Esta campaña se está iniciando ahora con los diputados del Mastro y Durresti, llevada por el diputado del Mastro, en donde yo formo parte del comité, para juntar las firmas y poderlas presentar en el Ministerio de Obras Públicas, en el gobierno central, para decir que esta región sí tiene voz y esta región sí puede decidir y pedirles que se haga con fondos del Estado y que no sea concesionada porque sería un error, perjudicaría a las personas que vienen de Lanco, de Panguipulli, de los lagos, de San José de la Mariquina, de Máfil, de los sectores rurales de Cayumapu, Chancoyán, Alto, Bajo, Camino Real, etc. Entonces, contra eso estamos nosotros y creo que esto es una campaña totalmente transversal y espero que tengamos los resultados necesarios para poder hacer entender en Santiago que Valdivia también existe, que no es justo que inviertan miles de millones al año en el Transantiago, que no es justo que inviertan miles de millones al año en el Metro de Santiago, y siendo que las regiones también tienen necesidades como una doble vía segura y que cumpla con todas las características que tiene cualquier otra doble vía a nivel nacional. Ya años atrás nos dividieron la provincia de Valdivia, años atrás, en tres partes, los peajes de Lanco y de Rapaco. Y no queremos ahora que haya una nueva subdivisión y nos dividan la misma región en este otro sentido, en las comunas. Y las comunas son las que nos proporcionan a nosotros los recursos, son los que traen, vienen los estudiantes a la universidad que son de comuna, la producción viene para acá, de los pequeños empresarios y empresarios grandes. O sea, no queremos un recargo adicional, ¿no es cierto? A menos, ¿no es cierto?, de que aquí estamos pagando la vecina más cara del centro sur de Chile. Entonces, tenemos un valor ya agregado en eso, en el valor de la vecina. Al respecto, Zabat indicó que el tema ya fue tratado en el año 2007, donde él expresó su negativa frente a la posibilidad de instalar un futuro peaje, y donde en forma unánime el Consejo Municipal manifestó su rechazo a la idea.